Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Como digo últimamente, si has llegado hasta aquí, es seguramente porque estás interesado en saber cosas sobre esta herramienta de la marca ZIGMAN, su cinta métrica con láser modelo CT50. Pues bien, con este vídeo voy a intentar mostrártelo, le haremos un desempaquetado y le realizaré algunas pruebas básicas para comprobar que su funcionamiento sea correcto. Luego tú al final valoras si te ha gustado o no, así que comenzamos. A mí me ha llegado así, en esta caja de cartón grueso y duro, bien serigrafiada, que protegerá además el aparato de posibles golpes, no solo por su dureza, sino porque además en su interior viene acolchada con goma espuma. El instrumento viene acompañado de un manual bien impreso en varios idiomas, inglés, alemán, francés, italiano y por descontado español, en el que se explica perfectamente las características de la cinta métrica y su funcionamiento. Dentro de la caja nos encontraremos además un cable USB tipo C para recargar la batería interior de litio, no hará falta ponerle pilas, así como una correa para evitar posibles caídas de la mano no deseadas. Os describo rápidamente la cinta métrica o flexómetro, como llaman en algunos sitios. En uno de sus laterales presenta estos cinco botones desde donde manejaremos la función láser del instrumento. En la cara contraria tiene esta pinza que nos ayudará a sujetarlo en un cinturón, etc. Justo encima tiene protegida por un tapón la entrada del puerto USB tipo C por donde recargaremos la batería. En la parte inferior de todo viene marcado a relieve el ancho de la cinta métrica para tener en cuenta su longitud. Esto es necesario para el caso de las mediciones donde la propia caja de la cinta sume su ancho en la medición, como es el caso de la foto que estaréis viendo en pantalla. En otro de sus laterales presenta la salida de la propia cinta métrica, así como su botón de retención, el cual tendremos que apretar tanto para estirarla como para recogerla, dado que de lo contrario retendrá la cinta en la posición que se encuentre. En el lateral opuesto se encuentran los dos orificios por donde saldrá el haz del láser y por donde llegará rebotado para poder efectuar la medición. Ya en la parte superior del instrumento nos encontraremos la pantalla digital retroiluminada en color blanco, bien visible, en la que nos aparecerán las mediciones efectuadas con el láser, así como las funciones. Bien, una vez descrita la cinta métrica vamos a realizar unas pruebas básicas para comprobar que sus mediciones son correctas. Vamos a empezar por decir que la propia cinta métrica de grado 2 se encuentra bien serigrafiada con sus números y divisiones bien claros y definidos, bien impresa por las dos caras, tanto en centímetros como en pulgadas. El tope de hoja, su espiga o labio, como os guste llamarlo, tiene un grosor de 3 milímetros, que es justo el desplazamiento que tiene y que hay que descontar a la hora de emplear dicho tope por la parte interna de la medición o externa. Dicho tope presenta dos imanes fuertes que harán de ayudante improvisado en el caso de medir contra una superficie ferrosa para sujetar la cinta en su extremo. Indicar que además de realizar con el láser las típicas mediciones de distancia, este instrumento también puede calcular fácilmente el área de una superficie como puede ser la de una pared, el volumen de una habitación, sumar o restar mediciones, así como calcular la altura de un objeto a distancia, gracias a su función pitagórica, os vendrá todo detallado en su manual. Bien, a modo de ejercicio práctico, para ver si la cinta métrica mide bien, no el láser, la cinta métrica, puesto que no todas las cintas métricas, parece mentira, pero es así, no todas las cintas métricas miden bien. Bueno, pues están fabricadas con distintas exigencias y bueno, hay algunas que realmente tienen varios errores de milímetros. Yo sé que esta mesa de oficina tiene el ancho, porque está más que medida no de ahora, de siempre, sé que tiene 80 centímetros aquí de lado por un 80 de fondo. Lo voy a comparar con la cinta métrica de Thigman y ver si tiene algún milímetro de error. No debería de tener absolutamente ninguno, lo comprobamos. Bien, he puesto la cinta métrica midiendo desde allí, desde aquel extremo, pongo yo la mano aquí para evitar el pandeo de la cinta y utilizo esta batería verde para apoyar el metro y que no se me gire. No sé si podréis alcanzar a ver la última rayita que marca, a ver si desde aquí hago zoom, y veo que efectivamente hasta el último milímetro marca los 80 centímetros. Por lo menos un error grande apreciable no encuentro yo aquí en esta medición. Vamos a ver a lo largo que son 1,80. Bien, tengo la cinta métrica puesta en el otro extremo de la mesa y nos venimos aquí a ver la rayita, a ver si con el zoom se aprecia bien la raya del 1,80 y vemos que está al final del tope de la mesa. O sea que yo apenas encuentro tampoco un milímetro aquí de margen de error, yo lo voy a dar por aprobado. Cuando damos con una cinta que es mala, el error es evidente. Bien, para distancias un poquito más largas vamos a utilizar la planta superior de mi domicilio, como hacemos siempre que analizamos otros niveles láser, y voy a utilizar este pasillo que comunica estas dos habitaciones, el salón que hay allí al fondo con esta pared que estoy apuntando yo con el dedo, con esta otra habitación en la que hemos puesto esta batería para que haga de tope con los distintos niveles láser que vamos a emplear ahora, que son este de Thigman que estamos analizando hoy, y lo vamos a comparar con este de la gama profesional de Botch, a ver si más o menos los dos miden lo mismo. Tomar medidas con una cinta métrica va a ser complicado, porque con tanta longitud los que estén acostumbrados a tomar medidas sabrán que siempre las cintas métricas sufren un pandeo, y nos hace añadir un error de varios milímetros por culpa de ese pandeo. Así que vamos a emplear este método de comparación con otro nivel láser, y ver qué resultado nos da. Estamos apuntando ya, creo que se ve aquí, el puntero láser, con la medida de este aparato, y tomamos medida, nos da 10 metros con 270 centímetros, bueno, mejor dicho, 27 centímetros y 0 milímetros. Vamos a utilizar ahora el medidor de Thigman, le decimos que la unidad de medida la tiene que tomar desde la parte delantera. Tomamos ahora nuevamente la medida, arrimamos bien el metro a la batería, apuntamos de nuevo allí a la pared, dejarme que apunte ahora, arrimo, disparo y, nos da 10 con 270, veo en la pantalla, exactamente lo mismo que el de Botch. Así que pasa la prueba. Amigos, he visto que este instrumento hace unas mediciones que podríamos decir correctas, pero lo que más me ha gustado de él, y que por el momento es el único de los que llevo analizado que lo permite, es que en el hipotético caso de que la función láser empezase a funcionar mal, dando resultados erróneos, permite un calibrado manual para poder ajustar errores de hasta más menos 9 milímetros, por supuesto de milímetro en milímetro, cosa que me parece estupendo. Con este vídeo he pretendido nada más que mostraros este producto, creo que es muy interesante, espero que os haya gustado, nadie mejor que vosotros para decidir si cubre vuestras necesidades o no, y creo que la combinación de una cinta métrica con un medidor láser puede ser una solución muy interesante en muchos casos. Creo que la idea que han tenido los de Zygman es buena. A mí ya solo me queda deciros que si me consideráis merecedor de ello, os suscribáis al canal, activéis las campanitas y pulséis el like. Espero veros en el próximo vídeo, y mientras tanto podéis ir en paz. Pasadlo bien. Pasadlo bien. ¡Gracias!